Música Samsung lanzó al mercado la evolución de su teléfono más productivo, la Galaxy Note 9 Y aunque no es una revolución, si trae consigo pequeños cambios que nos darán una mejor experiencia de uso A nivel de diseño es prácticamente igual que el Note 8, lleva los mismos puertos y aunque es ligeramente más delgado no se sienta al llevarlo en la mano Música Los bordes fueron pulidos con diamante y ahora tienen un aspecto más fino y suave al tacto En la parte frontal vemos marcos muy pequeños, manteniéndose fiel a los diseños de Samsung y sin llevar un notch Música En general estamos ante uno de los dispositivos con mejor acabado en el mercado y sin duda te hará sentir que tienes un gama alta en la mano Música El rendimiento de la Galaxy Note 9 es notable y eso es gracias a su procesador de última generación, Qualcomm 845 y a su sistema de refrigeración líquida Aún así al compararlo con el Galaxy Note 8 no pudimos notar muchas diferencias Música Consumir contenidos no paramos y es que vamos a encontrar una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas que se posiciona como una de las mejores en el mercado Música En cuanto a sonido refiere, la experiencia solo mejora Este dispositivo busca entrar al mundo gaming con sus 6 y 8 GB de RAM Y la experiencia que ofrece es muy fluida corriendo juegos de todo tipo Música Lo pusimos a prueba por más de 20 minutos y solo encontramos un ligero calentamiento sin afectar el rendimiento del procesador En el apartado fotográfico la familia Galaxy siempre destaca y esta no es la excepción Música Tenemos dos sensores de 24 megapíxeles en la parte trasera y uno de 8 megapíxeles en la parte delantera Música 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 Ahora llegamos a una de las prestaciones que más caracteriza a este Galaxy El S Pen Música Esta herramienta nos da la posibilidad de hacer notas desde la pantalla bloqueada o escribir sobre la pantalla que tenemos Música 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 También nos permite hacer capturas de pantallas selectivas Música Música Una de las principales novedades que tiene esta S Pen es que vamos a poder realizar capturas apretando el botón que tiene al costado Así como pausar o reproducir nuestra música 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 Samsung incluye a su asistente inteligente Bixby aunque en México todavía no se encuentra disponible Música Música Sin duda la Galaxy Note 9 es uno de los candidatos a smartphone del año y aunque no supone un gran cambio con respecto a su generación anterior La experiencia de uso y prestaciones generales hacen de este un dispositivo excelente para llevar con nosotros Música 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 Música